Es porno dice ese Navito, Jean-Pierre es un Navito Ahorita está jugando el equipo del Sensei contra el equipo de Diego Barber En el equipo del Sensei está puro NN, no conozco a Nino No conozco a Nino, está este Navito Navito quiere ser su huevada Tenemos en el arco a uno de Unión Comercio